Nosotros tenemos una nota que escribimos que trata sobre construir jardines desde la mierda. Nos parece muy linda la metáfora de construir jardines desde la mierda, justamente por esto de que la idea es crecer, es germinar, es florecer, es florecer desde lo negativo, desde lo malo, que es una parte nuestra, que no se va a ir, simplemente la tenemos que sanar, porque tenemos que aprender a convivir con eso y utilizarlo como herramienta para empoderarnos y para crecer mucho más fortalecidos para que nunca nadie más nos pueda volver a dañar. ¿Qué es lo que la sociedad tiene para decirle a las víctimas de velación? Justamente parte del discurso de la cultura de la velación también. Lo que la sociedad le dice a las víctimas es... chicas, porque son siempre víctimas las mujeres nada más. chicas, hasta acá llegaron, este es el final de la vida, lo siento mucho, pero la velación les ha cagado a la vida. Ahora lo que les queda es, digamos, morirse o morirse en vida de alguna forma, porque no hay nada más que hacer, no hay nada peor para una mujer que sea piolada. Nosotros venimos a decir algo distinto con respecto a esto, nosotros venimos a decir que cualquier abuso físico que genera, en muchos casos, secuelas psíquicas dolorosas, cualquier abuso de estos puede sanarse. Con el debido trabajo, el debido tiempo, el debido trabajo sobre uno mismo y con otros. Una de las cosas en las que hacemos más énfasis desde la marcha es esta idea de que siempre se puede sanar. ¿Por qué decimos esto? Porque se suele hablar de las víctimas de violación como personas que están rotas, como personas que ya no sirven, que no van a poder volver a vivir sus vidas normalmente, que están enfermas o que simplemente ya no son personas enteras. Nosotros desde la marcha, varios somos los que hemos pasado por abusos o violaciones y sabemos, somos ejemplos vivos de que se puede sanar. Nosotros insistimos desde la marcha de las putas, reiteradas veces, que si bien cuesta mucho trabajo y tiempo y esfuerzo, toda víctima puede sanar esto. Lo que la sociedad tiene para decirle a los hombres que son víctimas es básicamente nada. Muchos varones encontraron en nuestro espacio un lugar donde poder hablar, poder empezar a sanar. Nosotros también por eso queremos generar un espacio verdadero en el cual los hombres que fueron víctimas de violencia sexual puedan hablar, en muchos casos por primera vez, de estos temas porque nosotros sabemos que cualquiera puede ser víctima de violación. Formamos parte de un espacio que nosotros mismos no habíamos encontrado en otro lugar. Muchas de las chicas que fuimos violadas no habíamos encontrado otro lugar donde no se nos juzgara, donde no se nos apuntara con el dedo, donde no se nos preguntara ¿y qué tenías puesto? ¿en dónde estabas? Pero si vos fuiste una puta porque te acostaste con un montón, entonces seguro que uno más, uno menos, esta cosa de que nosotras nos sentíamos con tanta vergüenza, tanta presión, tanta culpa, que no podíamos estar pidiendo ayuda realmente porque no se nos ofrecía esa ayuda. Entonces lo que nosotros desde este movimiento vamos a ofrecer es primero un espacio de contención, un lugar donde van a poder sentirse libres y seguras de poder hablar. Es muy importante para nosotros esta idea de que siempre se puede sanar porque de esta manera cortamos con la violencia, con el círculo de la violencia. O sea, si una persona que no logró sanar sus heridas va a seguir reproduciendo esa violencia o para sí mismo o para los demás. Muchas personas que no logran sanar siguen autoviolentándose, autoflagelándose, otras empiezan a flagelar a los demás o a violentar a los demás. Entonces nos parece sumamente importante empezar a sanar estas heridas porque de esta manera vamos a poder construir una sociedad más sana, una sociedad con vínculos más sanos, una sociedad cuyas nuevas generaciones crezcan en amor, en respeto, en igualdad y no perpetuando esta cultura de la violación. ¡Gracias!